Música Nos encontramos en el Instituto de Tránsito Departamental para contarles a ustedes los beneficios que tiene matricular con la gobernación del Meta. Para eso me encuentro con el director Jorge Plata. Director, cuéntenos cuáles son esos beneficios que tienen los ciudadanos al matricular su vehículo aquí. El Instituto Departamental de Tránsito y Transporte del Meta le da beneficios a los ciudadanos como el 50% de descuento en los impuestos en el año siguiente a la matrícula o en el traslado de su vehículo con las cuentas del departamento. Esa matrícula la puede hacer en las oficinas de Restrepo, Guamalo, Puerto López. Tenemos una atención muy oportuna para que ellos puedan traer sus cuentas y pagarle al departamento que es lo que se merece. Los funcionarios están dispuestos para brindar la mejor asesoría y agilidad en los trámites que requieran los ciudadanos. Atienden rápido, son ágiles y les saben explicar a uno el trámite que tienen que hacer. El servicio bueno porque llegué y a los 10 minutos ya me atendieron, ya fui al banco y ya quedé desocupado. Recuerde que matriculando su vehículo en el departamento no solo se beneficia a usted, también todos los metenses con los recursos para proyectos de inversión. Los invito a que nos sigan en las redes sociales para continuar informados. La unidad departamental para la gestión del riesgo de desastres visitó Puerto Lleras, Fuente de Oro, Puerto Limón, Granada, La Cubillera, Puerto Caldas y Guamal para verificar la situación de los damnificados y los puntos críticos ocasionados por las inundaciones del río Ariari. A Puerto Lleras se llegará con 160 ayudas humanitarias, kit de aseo, kit alimentario, colchonetas y frazadas. Hoy que estamos planteando hacer una articulación con el gobierno departamental, con Formacarena, con la oficina de gestión del riesgo, con la administración para poder en la época de verano poder hacer un relleno masivo a este sector y podamos nosotros solucionar y mitigar un poco la problemática que hoy nos está afectando. Los sectores de La Cubillera y Puerto Caldas registraron 300 familias damnificadas, 12 casas destruidas, afectación a 7 puentes y más de 60 hectáreas en pérdidas de cultivos de yuca, maracuyá y plátano. La gobernación les entregará más de 350 ayudas humanitarias y 2.000 horas de maquinaria. Entendemos que debemos esperar que se bajen o mermen el cauce del río Ariari para poder trabajar con la maquinaria correspondiente, el tema de jarillones, el tema de un enrocado o posiblemente trabajar hacia lo que tiene que ver con una canalización adecuada, tanto en el sector de La Cullera como en el sector del Calabán. En Fuente de Oro la situación es crítica también. En Puerto Limón, Puerto Triunfo, Puerto Aljure, Puerto Poveda y El Porvenir fue decretada la calamidad pública y la gobernación les entregará 350 quid alimentarios, 350 de aseo, colchonetas y frazadas y maquinaria. Decir ahora que vamos a meter maquinaria es imposible. El río tiene unos volúmenes incalculables. Es que nos prevengamos, nos organicemos para cuando el río baje sus niveles podamos meterle maquinaria. El gobierno departamental se encuentra a la espera de los planes de acción por parte de los municipios para intervenir de manera inmediata. Bienvenidos al informativo. Hoy los saludos del corredor Vial Vanguardia en Villavicencio, donde el Instituto de Tránsito Departamental con la Policía de Tránsito lidera campañas de seguridad vial para capacitar a los conductores en el meta. A continuación, más noticias del gobierno departamental. Más de 6.000 bailadores de academias, casas de cultura, instituciones educativas, empresas públicas y privadas participarán en la versión número 18 del Joropodromo, que se realizará el 1 de julio durante el Torneo Internacional del Joropo, en las modalidades Joropo tradicional y moderno. El gobierno departamental continúa concentrando sus esfuerzos por disminuir las víctimas por accidentes de tránsito. Con el apoyo de la policía se realiza la campaña No te mates, a través de puestos de prevención en los que se capacita a cerca de 80 conductores por cada jornada. La Secretaría de la Mujer y el Ministerio de Trabajo buscan mecanismos para aplicar el Decreto 2733, que otorga beneficios tributarios a empresas privadas que vinculen laboralmente a mujeres víctimas de la violencia, articulados con la Fiscalía para aplicar el programa del Ministerio Equidad Laboral con Enfoque de Género. Cerca de 80 conductores son capacitados en cada una de las 10 jornadas mensuales que realiza el Instituto de Tránsito, con la campaña No te mates, que busca reducir a ceros la accidentalidad vial en el meta. Hasta aquí la información, síganos en las redes sociales para más noticias de la Gobernación del Meta. El Gobierno Departamental entrega un avance del 73% del proyecto que ejecuta en el municipio de Granada, incluyendo la construcción del Parque Principal, una obra que ofrecerá a los habitantes y turistas un agradable ambiente para disfrutar del aire libre y la naturaleza. Se realizó la construcción de andenes y senderos peatonales, en concreto estampado. Se hizo embellecimiento del área, digamos que paisajística, con instalación de unas especies de árboles que la comunidad también apadrinó. En el centro del parque se construyó una cubierta que evoca el antiguo Puente Lleras sobre el río Ariari, dotada de baños, zona wifi, senderos y sillas que desde ya están al servicio de la comunidad. Salimos a disfrutar del parque, por ejemplo con mi familia salimos siempre a una vueltica por acá, montar en bicicleta, que se puede, todo es peatonal, es muy bonito. El contrato contempla la finalización del proyecto para el mes de agosto. Además comprende la pavimentación de tres calles cercanas al parque principal, con andenes y bahías, pero la serenidad de los trabajos permitirá que el parque sea entregado antes de lo previsto. Gracias por ver el video. Bienvenidos. Este es 24-7 Unidos Informando. La Secretaría de Gestión Social de Villavicencio ha ayudado a unas 150.000 personas que se han beneficiado con todo tipo de ayudas sociales y humanitarias en diferentes países. Ella llegó a Villavicencio con las cicatrices que en muchos colombianos dejó la violencia. Hoy vive en la ciudad de Ángela, la Madrid, donde montó un café internet gracias al programa de proyectos productivos. Esa ayuda que recibió Ángela ahora se está multiplicando, siendo los niños de su sector los más beneficiados. La historia es de Rodgers Pérez. Mi hermano era de las personas. Él no le negaba nada a nadie. Llegaba el que llegara a mi forma y le sirve almuerzo. A su hermano Juan Carlos recuerda a su hermano Juan Carlos, quien se lo arrebató a la vida. Este episodio se suma a la per... ...de su mamá. Son dos hechos que llevaron a la familia al desplazamiento. Llegaba tres años. No era mucho la diferencia. Para mí fue muy duro, marcó tanto. Veinte años después, Luz Ángela sigue tratando de olvidar. Su catarsis la realizó y se hace más. Es así como ofrece refuerzos a niños y adolescentes de la ciudad de Álalá, Madrid, donde convierte la Asociación de Mujeres Víctimas del Conflicto, ASMUVICON, un apoyo fundamental para menores que, como ella, quieren surgir... ...de los obstáculos que le presenta la vida. Pues hasta el momento, ninguno me va perdiendo. Ninguno me va perdiendo ninguna materia. Entonces, los resultados los vemos ahí. La experiencia es tan grande como la convicción de estos niños para asistir cumplidamente a las clases con Luz Ángela, ni la lluvia los detrás de la escuela, pues saben que allí encuentran los elementos fundamentales para hacer sus tareas, como el acceso a Internet y alguien que puede explicarles los ejercicios matemáticos. Estos chicos no tienen, sí, un computador, por decirlo. Entonces, profe, mira, colabora, esto, lo otro, yo, hágale, tráigame el niño, o qué tal, profe, investigueme. ...fue el punto de partida de este negocio en el que además ejerce una labor social. ...un fortalecimiento con el negocio. Entonces, nos dieron dos computadores, la impresora, un estabilizador. A raíz de eso nosotros estamos ahorrando, ahorrando, y como dicen por ahí, ya dieron cría. Mientras persigue la ilusión de ofrecerle un futuro mejor a su familia, Luz Ángela ayuda a otros niños a construir el propio. Pero no solo eso, la fundación que ella integra... ...a la ofrecerle un futuro mejor a su familia, ...o otro lado de las personas que están haciendo las necesidades de energía. ...alguien losvos muchos otros niños a hacer. Y ya no solo eso, no, no. La verdad es que la Darkwing, la Valencia, ...alguien con el lugar al menos, de los que llegan en el momento. ...o el punto de partida de esta situación. Gracias. 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 El cantante Paisa Tebache está por estos días promocionando su primer sencillo llamado Aquí Estoy Yo. Con esta propuesta el artista urbano quiere conquistar el corazón de muchas mujeres de este país. Es una canción súper romántica y bueno, yo espero que les guste mucho a las personas porque, como les digo, me gusta cantarle mucho al amor. Bueno, Aquí Estoy Yo, Tebache suele ser la cura de una relación en la cual ya no hay amor, ya no hay futuro, ya no hay pasión, ya no hay lealtad. Y por eso fue que aprovechó la ocasión para enviarle un mensaje a las bellas mujeres, según él, son el motor de su inspiración del sencillo Aquí Estoy Yo. No se queden con un hombre que las hace sufrir, mientras que hay uno que las hace sufrir, hay otro que las podemos hacer mucho más felices. Esteban es un hombre natal, tiene 21 años, nació en Medellín y empezó su carrera artística a los 16 años. Hice un video en la ciudad de México con una canción muy bonita, que también es muy romántica. Se trata como de extrañar a una mujer que por un error mío la perdí y quiero volver a coger todo lo que sentía por ella. Es más, Tebache ya está conquistando Latinoamérica, iniciando con México donde se encuentra grabando un nuevo proyecto. Es que me siento contento por tenerte esta noche. Yo los invito a que escuchen Aquí Estoy Yo, ya el video está en todas las plataformas en YouTube y cuenta con participantes de la Televisión Nacional. Los amantes de la música urbana tienen nuevo artista, Tebache, quien con su carisma espera llegar muy alto. Ahí no lo piense, no. Un beso dámelo, mi amor. Hoy, en el tuit ministerial del día, arroba Juan G. Zuluaga hizo un llamado para crear conciencia en el Día Mundial de las Abejas, en el cual destacó la importancia de los polinizadores y su contribución al desarrollo sostenible. Al respecto, el ministro Zuluaga atrinó, La Organización de Naciones Unidas declaró el 20 de mayo como Día Mundial de las Abejas, y es que estos polinizadores, como las mariposas, los murciélagos y los colibríes, permiten que se reproduzcan muchas plantas, entre ellas numerosos cultivos alimentarios. En ese sentido, el ministro Trinó, Las especies polinizadoras fecundan el 80% de las plantas con flor. Por eso, numeral ponte abeja con el cuidado de este tipo de especies, ya que ellas son esenciales en la sostenibilidad y en la agricultura. Numeral Día Mundial de las Abejas. El ministro Trinó, General de la República, Edgardo Maya Villazón, al afirmar que la existencia de 63 contralorías autónomas e independientes en Colombia no permiten realizar un control fiscal como debería hacerse en el país. Por el contrario, eso le permite a los corruptos seguir desfalcando los bienes del Estado. Tenemos una situación absurda de existencia en Colombia de 63 contralorías. La Contraloría General de la República, 32 contralorías departamentales y 30 contralorías distritales y municipales. Esas entidades son autónomas e independientes cada una y no puede haber dentro del contexto, y existen el derecho comparado de esa posibilidad de que existan 63 contralorías. La propuesta es una gran reforma constitucional y que haya una contraloría única, una contraloría general de la República, pero no hay un solo ejército, una sola policía, una sola fiscalía, porque este es un Estado de derecho centralizado y no un Estado federal para tener esa estructura. El jefe del organismo de control agregó que esa petición de la creación de una sola contraloría en Colombia será presentada ante el Congreso el próximo 20 de julio. Desde el occidente de la capital colombiana, sede de la Contraloría General de la República, informó Edwin Suá. Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias. En punto muerto, las conversaciones entre el presidente Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un. El nivel de las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela en el centro del debate en el Capitolio. Tensión entre Washington y Caracas se profundiza tras expulsión de diplomáticos. Misterioso nuevo ataque sónico a representación estadounidense en China enciende las alarmas. Desde los estudios de la Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día. De manera unilateral, el presidente Donald Trump canceló la planeada cumbre con el líder norcoreano Kim Jong-un prevista para el 12 de junio. El mandatario estadounidense argumentó que la abierta hostilidad de Pyongyang lo llevó a tomar la decisión. El encuentro entre el presidente Donald Trump y el mandatario norcoreano Kim Jong-un, planeado por el 12 de junio en Singapur, no será. La Casa Blanca sí lo comunicó a través de una carta escrita por el mandatario en que da como razón la tremenda agresividad y la abierta hostilidad del régimen en su último comunicado. En él, se insultaba al vicepresidente Mike Pence por su declaración sobre un posible fin de Kim como el de Gaddafi si Corea del Norte no aceptara un acuerdo con Estados Unidos. El mandatario estadounidense comentó la decisión. Bueno, muchas cosas pueden suceder y una gran oportunidad nos espera, potencialmente. Creo que esto es un tremendo revés para Corea del Norte y, de hecho, para el mundo entero. A pesar de las señales de apertura de Corea del Norte, como la liberación de tres prisioneros estadounidenses y la destrucción de un sitio de pruebas nucleares, la cumbre ya estaba en duda. Así lo confirmó el secretario de Estado Mike Pompeo en su audiencia en el Congreso, lugar donde senadores de ambos partidos comentaron el anuncio. Hubo algunas sensaciones recientemente sobre que quizás ellos no estaban muy dispuestos, por decir, en el lado norcoreano, para tener este tipo de encuentro y debemos asegurarnos de que cuando tengamos la reunión sea algo productivo. Kim Jong-un ya ha recibido algo que quería, un reconocimiento de que él puede ser visto como razonable. Y es increíble para mí que la administración de alguna manera esté sorprendida de que Corea del Norte se comporte como Corea del Norte. Donald Trump afirmó que Estados Unidos está dispuesto frente a cualquier acción de Corea del Norte, que las sanciones continuarán siendo extremas, pero al mismo tiempo él está listo ante cualquier cambio de idea de Kim Jong-un y que la cumbre podría aún tener lugar en el futuro cercano. El nivel de las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela fue punto de discusión durante una audiencia en el Senado. El secretario de Estado Mike Pompeo se refirió a las últimas acciones del gobierno estadounidense en respuesta a las decisiones de Caracas. Venezuela fue uno de los puntos tratados por el secretario de Estado Mike Pompeo durante su participación este jueves en una audiencia ante el Senado. Pompeo se refirió a la última decisión diplomática de Estados Unidos sobre Venezuela. Hemos respondido recíprocamente expulsando a dos diplomáticos venezolanos de alto rango de Estados Unidos. Al mismo tiempo, el líder de la diplomacia estadounidense hizo mención sobre un ciudadano de Utah, acusado de terrorista por el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Tenemos a un ciudadano estadounidense encarcelado allí, que queremos tener de regreso urgentemente, Joshua Holt, y estamos comprometidos a hacerlo. El encargado de negocios en Caracas, Todd Robinson, ahora expulsado del país sudamericano, había hecho diligencias para lograr la liberación de Holt, por razones humanitarias, pero no recibió respuesta del gobierno venezolano. Desde el Senado, Leopoldo Martínez, miembro del Comité Nacional Demócrata, expresó que Venezuela es un tema que ha llamado la atención de ambos partidos en el Capitolio. En la Cámara de Representantes hay un proyecto de ley promovido de manera bipartidista, pero en donde ha jugado un papel muy protagónico el diputado Elliot Engel, de Nueva York, y aquí en el Senado, el senador Menéndez ha sido un vocero de altísima calificación, y en el partido hay, en línea general, una inmensa preocupación. El senador Durbin viajó a Venezuela y regresó con una apreciación muy clara de la crisis social, humanitaria que se vive en el país. En Venezuela, el presidente Nicolás Maduro asegura que tiene pruebas que, según él, ponen en evidencia los planes de conspiración por parte de Estados Unidos contra su gobierno. Vamos ahora con Jorge Agobian, quien estuvo en el Senado para hablar de qué iniciativas promueven los legisladores para ejercer una mayor presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro. Jorge. ¿Qué tal Belén? En el Congreso, una comisión bipartidista introdujo hace poco más de un año un proyecto de ley para combatir lo que es la corrupción en el país y proveer asistencia humanitaria a los venezolanos. Este proyecto continúa siendo discutido y negociado en el Congreso y contiene ya el apoyo de los senadores republicanos Marco Rubio y John McCain y del lado demócrata por Robert Menéndez, Bill Nelson y Tim Cain. Jorge, muchas gracias. Recordemos que legisladores de ambos partidos habían elogiado las sanciones financieras que el gobierno del presidente Trump impuso a Venezuela. Los vínculos diplomáticos entre Estados Unidos y Venezuela siguen deteriorándose. El gobierno del presidente Trump respondió proporcionalmente y expulsó a dos diplomáticos venezolanos. Desde Venezuela no se descarta una mayor ruptura. Luego de la decisión de reciprocidad del Departamento de Estado de Estados Unidos de declarar al encargado de negocios de Venezuela en Washington y al cónsul general de Venezuela en Houston como persona non grata, las reacciones en Venezuela no se han hecho esperar. El considerado como segundo al mando en el gobierno, Diosdado Cabello, aseguró que Estados Unidos no amedrentará al ejecutivo venezolano. El imperialismo cree que con sanciones nos va a asustar. Es más, ni con invasiones nos va a asustar. No nos van a asustar ni con invasiones ni con sanciones. Nosotros sabemos de qué son capaces. Una revolución para que sea verdadera tiene que enfrentar al imperialismo. Si no, es un remedio de revolución. En diálogo con la voz de América, el ex embajador de Venezuela ante la ONU, Milos Alcalá, enfatizó en que Venezuela a su juicio avanza hacia un colapso diplomático. Pero resulta que en esa diplomacia de confrontación con los Estados Unidos, a veces la megalomanía de los que ejercen el poder piensa que son una superpotencia, hace caso omiso de una realidad mundial y se concentra en la utilización de mecanismos de conflicto con los Estados Unidos en vez de abrirse. El analista político Miguel Velarde, por su parte, aseveró que en los próximos días podría haber una mayor profundización de la ruptura de relaciones diplomáticas entre ambas naciones. No podemos descartar que los Estados Unidos avancen, como ha venido haciendo desde hace algunos meses, en el tipo de sanciones que sí están teniendo un efecto económico, financiero, sumada a las sanciones diplomáticas que estamos viendo, sí están teniendo un efecto claro en la economía venezolana. Este jueves el presidente Nicolás Maduro prestó juramento como mandatario reelecto para el periodo 2019-2025. Vamos a establecer ahora un contacto con Álvaro Algarra en Caracas para preguntarle, Álvaro, ¿cuáles han sido las declaraciones del presidente Maduro en relación al rechazo internacional que generó su reelección? Hola Belén, efectivamente el jefe de Estado reelecto Nicolás Maduro juramentó por seis años más al mando de la presidencia en su discurso, instó a la comunidad internacional a reconocer su victoria, destacó que fueron elecciones legítimas, reconoció errores ante su gestión y destacó que ha aguantado un acoso de Estados Unidos, principal socio comercial por concepto de venta de petróleo, pero en el ámbito diplomático se agravan sus relaciones. Belén, además quiero informar que el candidato derrotado de un sector de la oposición, Henry Falcón, anunció que impugnará las elecciones realizadas el 20 de mayo por considerarlas fraudulentas. Álvaro, muchas gracias y entre tanto la crisis humanitaria se acrecienta por lo que cada vez son más los venezolanos que deciden abandonar el país. En Nueva York, según cifras oficiales, viven 3.300.000 migrantes de más de 150 países. Ante la crisis en Venezuela, algunas organizaciones asisten al creciente número de venezolanos recién llegados. La vida en el limbo legal de un grupo de venezolanos que buscan asilo político en Estados Unidos llevó a la creación en Nueva York de Venezuelan and Immigrants Aid, VIA. VIA te empodera con información, te dice, mira, fuimos acá, fuimos acá, aquí, si eres ya asilado o otorgado, ve acá. Si no tienes todavía nada, pero estás en el pendiente, toca la puerta acá. Así lo explicó en conversación con la Voz de América una de sus fundadoras, Nurka Meléndez, quien junto a su esposo se ha dedicado a conectar a venezolanos inmigrantes en la Gran Manzana con servicios y ayuda disponible, sin importar su estatus migratorio. Ya hemos tenido un profesor de inglés que da clase de pronunciación para aquellos que ya tienen el conocimiento un poco del idioma, pero necesitan pulirse y ya tenemos una tercera sesión este año, tres sesiones de pronunciación, con nuestro psicólogo que ha ayudado con talleres de ayuda emocional. Esta organización también ofrece guía migratoria. El próximo taller gratuito será el 30 de mayo en Hunters College, donde los organizadores esperan recordarle a las personas con casos de asilo y persecución política lo fundamental de aplicar durante los primeros 365 días de su llegada al país. Jonathan Mateus, trabajador social y miembro de VIA, indicó que es importante que los migrantes estén alerta de posibles fraudes migratorios y estafas que pueden no solo afectar el bolsillo de las personas en estos procesos. Les recomiendo de antemano que eviten caer en estafas por parte de personas inescrupulosas que se están aprovechando la terrible crisis que vivimos en Venezuela y están como que intentando forjar casos o presentar casos de asilo forjados que no llevan a ningún beneficio a las personas que lo vayan a hacer. Celia Mendoza, Bus de América, Nueva York. Más adelante, alerta por nuevo incidente sónico y el impacto de la cotización del dólar en las economías latinoamericanas. ¡Suscríbete al canal! Somos la Voz de América. Parté en la isla, muy pocos cubanos estaban informados. Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes. Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir. Información balanceada y objetiva. Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a día. Intercede lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com Casa Maya. Linda fijaos. Comunicaciones publicas. Dreeo. Español. Marlin. Es decir, la letraía. Brasaba. Artex. Tok. Pero, sí. Tracked. Mesή tal. El Perrae. Somos la Voz de América. La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere. Que de cada cinco personas, una es latina o tiene raíces hispanas. Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos. Información balanceada y objetiva. Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados. Enterece de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com El Departamento de Estado emitió una alerta sobre posibles síntomas a raíz de presuntos ataques sónicos en China. En el Senado, el secretario Mike Pompeo sugirió una conexión entre este episodio y el registrado en Cuba. Ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado de Estados Unidos, El secretario de Estado Mike Pompeo ha planteado sospechas sobre una posible similitud entre síntomas de ataques sónicos en un empleado de la misión diplomática estadounidense en China y los presentados por el personal estadounidense en Cuba desde el año 2016. Las indicaciones médicas son muy similares y completamente consistentes con las indicaciones médicas que estaban teniendo lugar entre los estadounidenses. Estamos trabajando para descubrir qué ocurrió tanto en La Habana como ahora en China. Al respecto, el ministro de Exteriores de China, Wang Yi, dijo que espera que este caso individual no sea magnificado o politizado. Entretanto, la Voz de América consultó la opinión de Eric Vergara, exoficial del que en duda sobre la posibilidad de un ataque con métodos sónicos bajo la autoría china. Con el tratado tan financieramente, económicamente, de los tratados de comercio con los Estados Unidos, este último que se firmó fue más de 256 billones de dólares. José Perralete, Voz de América, Miami. La reciente subida en la cotización del dólar impacta directamente en las economías de la región. Expertos estiman que las últimas decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos podrían profundizar aún más el efecto. Durante los últimos meses, el dólar ha tenido una tendencia a la... ...el precio de las monedas de otros países. Una de las... ...en un 31%, como lo señala Camilo Silva, gerente de valor. ...unos bienes o servicios... ...porque la volatilidad no te va a llevar a concretar unos buenos... ...el dólar después de que la Reserva Federal de Estados Unidos mencionara que se necesita pronto un alza en las tasas de interés. Según Armando Armenta, director de estrategias del banco UBS, el precio subirá nuevamente. Este es un fenómeno que puede durar por los próximos dos meses, pero caídas en las expectativas de crecimiento en Estados Unidos para los próximos años pueden frenar este fortalecimiento del dólar. A los países de América Latina les preocupan los rápidos movimientos de estos valores, pues afectan de forma directa el precio de los productos importados. Los países norteamericanos en su grueso son importadores de bienes que están atados, por ejemplo, a los automóviles, a las partes de los vehículos. Y esto, al tener esas altas volatilidades o alzas en los precios, pues se van a ver reflejados en los costos de ir a poder comprar un vehículo, un carro, un automóvil. En el futuro próximo se esperan anuncios de la Reserva Federal y nuevos movimientos en el valor del dólar. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. En breve, entendiendo el fenómeno de las pandillas y una casa que se resiste a cerrar sus puertas. En breve, entendiendo el fenómeno de las pandillas y una casa que se resiste a cerrar sus puertas. Somos la Voz de América. Parté en la isla, muy pocos cubanos estaban informados. Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes. Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir. Información balanceada y objetiva. Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a día. Enterece de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com No, 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 no. No, 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 no. Pero no, no, no. Se ac concadenó. ¡Suscríbete al canal! ...de esta comunidad serán reivindicados... ...enterece de lo que sucede en... ...de Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNAS.com ...los esfuerzos por combatir, desmantelar y encarcelar a miembros de la pandemia... ...S3 en Estados Unidos continúan con todo... ...pero algunos expertos señalan que el problema también yace en un... ...que debe ser resuelto. ...la MS-13 tiene en... ...su actividad criminal, ha hecho que sea más difícil combatir a la pandilla... ...Silva, periodista, investigativo y experto en el tema. La MS-13 es sofisticada porque tiene un gobierno complicado... ...un cuerpo de gobierno complicado, y esto tiene que ver con la historia de la pandilla, ¿no? La pandilla nace primero como clicas. Sin una jerarquía, la labor de desmantelar la organización criminal es aún más difícil. El capitán Paul LaCory, policía del condado de Montgomery, explica. A veces logramos diez mar, usted sabe, una camarilla en particular que ya no existe... ...porque hemos logrado capturar a sus líderes o líder. Entonces ese miembro de esa pandilla queda como flotando en el aire. Trabaja por su cuenta por un tiempo y termina uniéndose a otra pandilla. Y estas actividades criminales se reportan en gran medida... ...en donde existen grandes concentraciones de salvadoreños o centroamericanos. En las zonas suburbanas a las afueras de Washington... ...se han reportado no solo un aumento en el número de pandillas... ...sino también en los actos violentos cometidos por la MS-13. Tienes poblaciones inmigrantes que pueden ser más reacias a denunciar ante la policía. También están familiarizadas con las tácticas que se utilizan en sus países de origen... ...y a veces simplemente aceptan esas tácticas como así son las cosas. Celia Rivas, abogada de inmigración, resalta que el problema de las pandillas... ...no es solo criminal sino que también se origina en la separación de familias... ...falta de supervisión y las malas influencias. Los padres regresan donde nosotros y nos dicen... ...vivo en un vecindario donde las cosas están yendo muy mal... ...estamos viendo muchas transacciones de drogas, reclutamiento de pandillas... ...si los hijos como que no los reconocen como padres... ...porque muchos de estos chicos les reclaman y le dicen... ...ustedes nos han abandonado a nosotros. Una pequeña sala de teatro que da voz a la comunidad hispana... ...en el corazón del barrio latino de Los Ángeles... ...ha catapultado a algunos jóvenes en riesgo... ...pero la escasez de recursos y fondos amenaza con cerrar sus puertas. Josefina López, que fue indocumentada durante 13 años... ...alcanzó el éxito internacional tras escribir la obra... ...Las mujeres de verdad tienen curvas... ...que llegó a Hollywood protagonizada por América Ferreira. Tenía que esperar un año para poder ser legal, completamente legal... ...así es que empecé a trabajar en una fábrica de costura con mi mamá y mi hermana... ...y esas experiencias me inspiraron para escribir la obra. Tras la vivencia, decidió crear el teatro Casa 0101... ...en el corazón de Boyd Heights, el barrio latino que la vio crecer... ...para dar una voz artística a su comunidad. Entonces empecé a escribir obras de teatro para pelear esa imagen... ...de que todos somos criminales, somos ilegales, que somos personas sin valor. Casa ha realizado 128 producciones teatrales desde el año 2000... ...la última de ellas, una adaptación de La Bella y la Bestia. Sin embargo, la escasez de ingresos amenaza con cerrar este espacio... ...que ha sacado de las calles a muchos jóvenes de la zona... ...como el actor Johnny Ortiz, que llegó a pasar dos años en la cárcel. Descapacitado, muerto o básicamente en la cárcel. Son los tres lugares que te miras. La vida de Ortiz dio un giro radical gracias a Casa... ...que le inició en la actuación teatral de forma gratuita... ...tras lo cual ha llegado a participar en varias producciones de Hollywood. Si hay más organizaciones, si hay más gente que apoya a organizaciones... ...hay menos niños en las calles. Hay menos niños haciendo cosas que no deben hacer. Para mantener sus puertas abiertas, Casa 0101... ...necesita 157 donantes permanentes de 25 dólares mensuales... ...antes del mes de junio. Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles. En segundos, los esfuerzos para tratar el estrés postraumático... ...y la tecnología para revitalizar las tiendas de consumo. Música... 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 Somos la Voz de América. Partí en la isla, muy pocos cubanos estaban informados. Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes. Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir. Información balanceada y objetiva. Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a día. Intercede lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com Música... Somos la Voz de América. La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere. Que de cada cinco personas, una es latina o tiene raíces hispanas. Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos. Información balanceada y objetiva. Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados. Intercede lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com El vuelo MH17 de Malaysia Airlines que en julio de 2014 sobrevolaba Ucrania fue derribado por un misil transportado por una brigada rusa. A esa conclusión llegó un grupo internacional de investigadores basado en un análisis detallado de videos y fotografías. El trastorno de estrés postraumático es un estado mental difícil de tratar que afecta tanto a humanos como a animales. Investigadores en Sussex están tratando, trabajando para identificar las moléculas que afectan estos cambios. El TEP a menudo se asocia con eventos traumáticos que experimentan los soldados en el campo de batalla. Los recuerdos siguen volviendo, atormentándolos durante mucho tiempo. Pero incluso animales simples, como los caracoles de estanque, pueden desarrollar... ...cana. Aquí no hay posibilidad de ir a un siguiente juego. ...cana.